Gracias. Bueno, sí, buenas tardes. Entonces, sí, esta charla viene como continuación un poco, primero del póster que hice ayer, que trataba de dar alguna luz con respecto a relacionar producción y el uso de la síndica. Entonces, esta charla está titulada, bueno, mejoramiento de la interpretación y delimitación estatigráfica de alta resolución a través de atributos espectrales en reservorios fluviales. El objetivo de la charla y también para dar continuación al póster que presenté ayer es que muchas veces, y de nuevo, como continuación a lo que nuestros compañeros presentaron en las dos charlas anteriores, es que la síndica consideramos muchos que se utiliza para mapear algunas estructuras regionales, pero el momento de focalizarse y centrarse y delimitar prospectos ya en los campos, literalmente se descarta. Entonces, yo ponía esta gráfica y mostraba que, por ejemplo, muchas veces, si uno identifica una arena aquí o algo parecido acá, muchas veces nuestros compañeros de producción o los ingenieros de reservorios de yacimientos, literalmente al momento de seleccionar los infils, perforan buscando la misma arena y no necesariamente es así. Entonces, el objetivo de la charla es dignificar un poco la síndica y saber que, tal vez, en el espectro de las amplitudes no se ve la información tan clara como nosotros quisiéramos, pero cuando vamos a los otros espectros, tanto de fase como de frecuencia, podemos tener un poco de luz al respecto. Entonces, bueno, evaluar la continuidad de las arenas productoras. Entonces, bueno, esta es una típica línea sísmica que, por razones de confidencialidad, no podemos revelar. Entonces, podemos identificar, por supuesto, el tope de la formación león, que es bastante claro, podemos evaluar o ver el tope de la formación carbonera, al igual que su base. Bueno, la base es este estrato azul. Pero llega un momento que, más o menos, donde está este azul claro hacia abajo, que es donde engañosamente o donde particularmente el hidrocarburo se acumula, la resolución cambia un poco, no vamos a decir que es baja. Entonces, muchas veces cuando estamos acostumbrados a interpretar horizontes y a interpretar canales que se ven del libro, y no necesariamente es así. Ya vamos a ver un poco la teoría de que, tal vez, porque los canales o la información que está en estas arenas no se ve tan clara, a pesar de que muchas veces se gastan muchos dólares en procesos de reprocesamiento, inversión y demás. Entonces, lo que podemos reconocer inicialmente son algunos top labs que muy bien mencionaron anteriormente, que es parte de la depositación de las formaciones que puede ser mirador o todo lo que se encuentra abajo de esta discordancia que identificamos aquí. La aproximación que tomé al momento de hacer este trabajo es literalmente interpretar todo. Interpretar todo es desde el tope hasta la base. Y, en verdad, podemos decir que la sísmica o la estratigrafía en la región de los llanos es bastante simple. No hay muchas fallas que puedan hacer compleja la interpretación. Y, para que vean que no es un proceso tan como Layer Cake, por ejemplo, aquí vemos que, después de la base de la formación carbonera, vemos que, efectivamente, los horizontes se pinchan en esta zona. Entonces, bueno, vamos a ir un poco acerca de la estratigrafía de secuencias clásicas, donde vemos la migración de sedimentos del continente hacia el mar. Y, bueno, la idea de un diagrama de Wheeler esencialmente es poder pasar desde la profundidad hasta el tiempo, pero el tiempo es geológico. Entonces, cuando Peter Bailey, en su momento, más o menos en 1970, publica esta teoría, es bastante bien aceptada, pero no necesariamente se aplica en todos lados, como es en el caso de la formación carbonera y en los llanos de Colombia. Esta información se basa, o la teoría de estratigrafía de secuencias, se basa en cuatro variables principales, que serían la tasa de sedimentación, el espacio de acomodación, subsidencia y el nivel del mar. En este caso, las primeras tres se mantienen constantes, y la única variable que se toma en cuenta es la variación del nivel del mar. Sin embargo, cuando vamos a formaciones como carbonera, que se encuentran alejados del nivel del mar, entonces, el espacio de acomodación es el principal mecanismo, o la principal variable que tomamos en cuenta al clasificar o hacer el análisis. Entonces, cuando les mencionaba que, según mi teoría, o según lo que conocemos, el espacio de acomodación en esta zona es bastante grande, y la articulación principalmente es de arenas. Entonces, a pesar de que nos gastemos todo el dinero necesario, la recuperación de impedancias en esta zona va a ser bastante nula o pobre, debido a que el contraste de impedancias entre arenas con arenas es bastante poco. Entonces, hasta que llegamos hasta los primeros cuerpos, las primeras formaciones o la parte inferior de carbonera, luego, cuando lleguemos a C6 y C7, empezamos a tener un poco más de variaciones, y vamos a empezar a distinguir canales de una forma mucho más separados, y eso es lo que vamos a observar en la císnica o en la descomposición espectral que les voy a mostrar a continuación. Entonces, estos canales, con la información que tenía disponible, no se puede distinguir exactamente si son canales organizados o desorganizados, pero ya queda como una propuesta hacia la industria, tratar de enfocarnos en identificar cómo es esta acumulación de canales, sobre todo en la parte inferior de la formación carbonera. Entonces, bueno, ya sabiendo que es un diagrama de Wheeler, basada en la información de la interpretación que realizamos, entonces podemos ver que esta sección que vemos aquí, que sería la base de la formación carbonera y el tope, podemos, al momento de flattenizar cada uno de los horizontes que se encuentran en esta zona, podemos identificar dónde hay zonas de erosión, zonas de discontinuidad, de una manera bastante sencilla. Entonces, es importante mencionar que el diagrama que les mostré de Wheeler, por supuesto, se puede hacer relativamente fácil si es una línea 2D o simplemente es una sección, pero es importante recordar que este modelo es un modelo tridimensional, donde podemos empezar a mapear discontinuidades, zonas de erosiones, de una manera mucho más sencilla y que puede ser correlacionable. Entonces, bueno, ya basada en esto podemos identificar zonas donde hay discontinuidades, basadas en las disconformidades que se identifican en esta zona. Entonces, volviendo a nuestra sección que mencionamos anteriormente, si ahorita le colocamos los pozos, algunos pozos que puedo mostrar, identificamos que esta es la zona de aquí para abajo donde hay acumulación o estrapamiento de hidrocarburgo. Entonces, uno pudiera, basada en esta información, empezar a delinear y decir, bueno, esta arena puede correlacionarse con esta y eso es lo que usualmente hacemos. Pero, ¿qué pasa si les digo que no necesariamente es así? Ahorita si volvemos a la sección inicial donde están aplanados o fraternizados cada uno de estos pozos y colocamos la sísmica en el espectro de amplitudes, podemos identificar que hay zonas de erosión, tanto de este lado como de este lado, donde no necesariamente la arena que estamos buscando la vamos a poder identificar. En ICE-I podemos empezar a hacer un poco de estratigrafía en esta imagen. Pero, adicionalmente, les estoy mostrando un atributo llamado atributo de afinamiento. En láminas posteriores les voy a enseñar cómo lo hice, pero básicamente nos está diciendo dónde los reflectores convergen y la conversión de reflectores lo que está indicando es que el expresor se hace cero, o sea que hay erosión. Entonces, si podemos, agregamos y podemos empezar a hacer estratigrafía y podemos ver dónde hay zonas de convergencia, divergencia, y podemos evaluar de una manera interesante, hacer estratigrafía con los datos que no pasaron por ningún proceso de inversión, ni proceso de pre-stack, ni nada de esto. Adicionalmente, quiero mencionarles un dato muy curioso, que en esta zona de los llanos uno de los mayores problemas que tenemos es la cantidad de agua que se produce. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, en este pozo está ubicado o se selecciona una perforación que está por encima del contacto agro petróleo. Pero, ¿qué pasa? Si identificamos y vemos en esta zona, imaginemos que esta línea representa el contacto agro petróleo, podemos identificar que esta arena, por alguna razón, produce más agua agro normal. ¿Y cuál es esa razón? Y eso, literalmente, la conexión que hay entre estratos inferiores con capas superiores, lo cual nos va a hacer que nuestras rocas, o nuestra formación, se venguen agua mucho más rápido. Entonces, también, como parte del mensaje a la industria es, no necesariamente hay que perforar pozos de manera indiscriminada para buscar arenas que tal vez, sabiendo que esta formación es de carácter fluvial y hay un alto contenido de erosión entre ellas, pues, por ejemplo, podemos evitar perforar un pozo en esta zona donde sabemos que la conexión con pozos posteriores puede ser nula. Bueno, ahorita volvamos un poco a una sección de otro set de datos que tuve acceso. Entonces, aquí tenemos dos líneas sísmicas. Una que va, esta que va este oeste, y esta que va norte o sur. ¿Ok? Podemos identificar de buena forma y, de nuevo, creo que fue bastante oportuno que el charla vino después de los compañeros de Ecopetrol, debido a que podemos, la sísmica consideramos, cualquier persona que no sea geofísico puede decir, ¿no? Tiene muy buena calidad. Podemos identificar el basamento, la base de la formación carbonera, el EO y así sucesivamente. Pero, de nuevo, cuando llegamos al... ¡Gracias!